No se puede hacer reformas políticas electorales o culturales. No es el tiempo, no es el momento. A ocho meses de una apertura de un nuevo gobierno, no podemos permitir que se hagan más micos de los que siempre saben hacer acá. Y esta reforma no era que iba a ser por ser a la mujer. Nosotros somos minorías, unos 50-50 que la estamos luchando. No era la reforma perfecta, era una reforma cultural que no debió haber pasado y que hoy no unimos porque no se puede hacer a otro favor una revolución.